Bueno, obviamente fueron las campañas intermedias, son con una participación al voto muy, muy pequeña en comparación con los otros procesos, sobre todo los internos. Sin embargo, creo que, e invito a la sociedad a que salgamos a votar, no es posible que le dejemos a unos cuantos la decisión. Se vio una campaña con tres características, Toni. La primera creo que es en la que todas las reglas nuevas del INE no facilitaron, no dieron, obviamente, los resultados que esperaban con una mayor participación ciudadana, sino todo lo contrario. Tantas reglas, tantas cosas que se quitaron, ya no hubo la participación y la alegría de los jóvenes en las esquinas, la alegría en las colonias de lo que era una fiesta democrática. Todos muy sordos, muy parco, los candidatos, bueno, yo solamente los del cuarto distrito conozco y los del Partido Revolucionario Institucional, porque de los demás distritos, del primero, el segundo y el tercero no se sabe, digo, perdón, sí, el primero, el segundo y el tercero no se sabe quiénes son los candidatos, ¿verdad? O sea, prácticamente, más que los del Revolucionario Institucional. También, obviamente, una característica muy importante, que a nivel nacional del PAN y otros partidos se van, su única forma de hacer política no es la propuesta, sino de enostar al gobierno. Todos se fueron sobre el presidente, todos se fueron contra el gobierno federal, y eso a la gente, a los duranguenses, no nos gusta. Aquí también en el cuarto distrito vemos a un Gonzalo desesperado, tirándole todo al gobierno. El doctor Enriquez, que había hecho una campaña exitosa para presidente municipal, yo creo que ahora disminuyó mucho, bajó mucho su calidad de lo que es su propuesta y se fue también a amenazar. También, obviamente, vemos en el cuarto distrito a alguien que va en ascenso, un político en ascenso, pero que no le va a alcanzar. Creo que Ali fue la que hizo mejores propuestas, fue creciendo poco a poco, empezó abajo y fue creciendo y creo que cierra con todo.